Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Giprieto y estamos en una nueva noticia de Xbox One Y es que ha hablado Microsoft y ha dicho que no piensa recuperar el polémico y agresivo DRM Ha hablado Albert Penelo, Microsoft ha descartado ante la comunidad de NeoGAF Que las medidas de protección DRM de Xbox One retornen en el futuro Lo ha descartado por completo Y es que el ejecutivo de Microsoft cree que es difícil que la compañía reintroduzca medidas similares en la consola de nueva generación Ha dicho que Microsoft dio el paso atrás y decidió aplicar las medidas de seguridad sobre los discos Y no sobre la conectividad Lo que no está del todo descartado es que retomen algunas de las decisiones en torno al sistema de compartir juegos digitales con amigos Y esperemos que esto se produzca en un futuro y alegre a la comunidad de jugadores Así que ya sabéis, comentad, quiero saber vuestra opinión Ya sé la gran mayoría de vosotros que opinión tenéis Pero quiero que me digáis al respecto si pensáis que Microsoft va a volver o no va a volver a aplicar el polémico DRM Así que ya sabéis, comentad, like y favoritos Nos vemos en la siguiente